Mi vuelta, sigo esperando, y a pesar de tu tardanza, a acaricio de esperanza, de que me sigas amando, de noche limpio mi gloria, cuando nunca lo parezco mucho, y se me hace que es tu cucho, no adquiere el chico de tu amor. Mi vuelta, sigo esperando, y se me hace que es tu cucho, cuando se me hace que es tu cucho, cuando se me hace que es tu cucho, cuando se me hace que es tu cucho, Jesús agarró un refriado, en la última parteada, por salir de esa brigada, creyendo que había hecho tu flor. Mi trenza, ingresa tanta, que fue lidar de tus besos, y van a en tu ausencia de sol, ya no fui los desplazas, fue el eco de un borrucho tristón, que mi luna no aparecerá, en una noche de esperanza, me los abrazos creados. A veces me fijará, un mostrador de tranquilas, como el borracho me espera, que entre vasos te avergonzaron, no quería recordarte, pero voy a escribirte, porque tengo que decir, que yo voy a inspirarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!